Con mi guitarra les voy a cantar Una canción que acabo de inspirar Que en mi pueblito en esta Navidad La noche buena vamos a pasar Hoy en la fiesta vamos a gozar Olviden las penas, vengan a bailar Que el rey de la paz y la felicidad La Navidad vamos a celebrar Con mi guitarra les voy a cantar Una canción que acabo de inspirar Que en mi pueblito en esta Navidad La noche buena vamos a pasar Hoy en la fiesta vamos a gozar Olviden las penas, vengan a bailar Que el rey de la paz y la felicidad La Navidad vamos a celebrar Si amigos, sus amigos del Tropical Cerrado Les deseamos a todo el mundo Con mucho cariño y mucho amor Una muy feliz Navidad Y un venturoso año nuevo Vamos a invitar a una botella ¿De qué quieres al pan? Vamos a invitar a una botella Vamos a invitar a una botella Vamos a invitar a una botella ¡Qué linda! ¡Cacateca! ¡Claro que sí! ¡Hasta Zacateca! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Carolina! ¡Aquí sos! Que y somos amores ¡Qué tow, cáp Snapchat! ¡Qué pelo! ¡Permin ti suerte! ¡Qué tonto plop! ¡Ay tonto plop! ¡Por Godita! ¡Para todas las botella! Ataño Personas de Ferralmo ¡Ataño en esta Navidad! SO I recession congregate ¡Gracias!